El Mundo de la Paz Me encuentro en una de las 7 maravillas del mundo. Estoy en un Lama Zonas. Y estoy en un botiquito como este. Y ahora estamos de caminata. La isla del Porto, donde estamos yendo. Aquí tenemos su cabecita. Aquí tenemos su cabecita. Aquí estoy con mi gran amiga Pancha. La estoy dando de comer. La tengo que enseñar que no se come rápido porque me devora la mano. Se ha convertido en nuestra mejor amiga. Ya. Cuando te lo acabes, eso es lo otro, guapo. Como veis, si te acercas, veis las manitas. Sus manos parecen unas manos nuestras y los pies otras manos. Vale. Está tirando del peco. Hala. ¡Adiós! Es que pica. Es como un bebé Y como un peluchín A ver, manda saludos por allí Chopancha Chopancha La voy a echar mucho de menos ¿Muérdate o no mueve? No, no mueve De espacito Ya estamos en el mercado de Yadiza Anay A ver, parece que contar un poco las cosas más cercas de los granitos ¡Muérdate o no mueve! ¡Muérdate o no mueve! ¡Muérdate o no mueve! ¡Gracias!